Hola Soy Toni Herrera de eMarketingSocial.info En este vídeo te voy a explicar cómo puedes publicar tus tuits también en tu blog De una manera muy sencilla Para ello primero nos vamos a Twitter y seleccionamos cualquier tuit Yo voy a coger por ejemplo este que es uno en el cual he compartido un vídeo de Youtube Te vas aquí donde pone el tiempo que hace que publicaste el tweet Pulsas y verás que aquí tienes las opciones de responder, eliminar, favorito y más Pulsas sobre más y se te despliega un menú En el cual tienes las opciones de compartir por email, insertar el tweet o fijar en tu página de perfil En este caso escogemos la opción de insertar tweet Incluir contenido multimedia en mi caso para que salga también el vídeo Simplemente ahora lo que hacemos es, como pone aquí Añade este tweet a tu sitio web copiando el código de abajo Pues pulsamos, copiar Y seguidamente nos vamos al blog Y publicamos una nueva entrada Introducimos el título A continuación pulsamos sobre la visualización de texto Botón derecho Pegar Y automáticamente se inserta el código que habíamos copiado Damos a vista previa Y como verás Ya está aquí publicado el tweet Pulsando sobre el botón seguir Tendrás un seguidor más en tu Twitter Tienes la opción de responder al tweet Retuitear Y marcar como favorito Bueno, espero que este vídeo te haya ayudado a aprender más Y a partir de ahora ya sabes Cómo puedes también hacer públicos y más virales Los tweets que escribas en tu Twitter Un cordial saludo Te habló Tony Herrera de eMarketerSocial.info ¡Gracias! 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 ¡Gracias!